¿Qué dice la campaña? Bien, pues buenos días, perdonad el retraso. Bienvenidos a la Diputación Provincial de Málaga en esta mañana que desde el área de medio ambiente queremos presentar una importante campaña para hacer un uso responsable tanto de mascarillas como de guantes que hasta hace unos meses no usábamos casi ninguno de nosotros pero que se ha convertido en algo ya muy normal en nuestro día a día. Ponemos en marcha una campaña informativa y de concienciación ciudadana sobre el uso responsable de mascarillas y guantes para que no se conviertan en un problema medioambiental. Lo hacemos a través de carteles, de infografías, de vídeos que ofrecen consejos sobre cómo usar el material para protegerlo y sobre todo dónde desecharla para proteger a nuestro planeta. Quiero presentar a quien me acompaña aquí en la actriz, a Mariló Recio, que es la responsable del programa Málaga Viva dentro del área de medio ambiente de la Diputación de Málaga y a Rocío de Global Media, que es la responsable, la diseñadora, la creadora y la que ha creado toda la infografía de esta importante campaña y tanto a una como a otra. Le quiero dar las gracias por el trabajo, por la idea y por la puesta en marcha de esta importante campaña que, como decía anteriormente, presentamos en esta campaña, en esta mañana. La campaña tiene dos principales objetivos. Por un lado, aunque ya estemos en esta nueva normalidad o en esta situación de recuperar nuestra actividad cotidiana que teníamos antes de ese recroto de alarma, desde el comienzo de esta pandemia, los mensajes de esta campaña recuerdan el uso obligatorio, tanto de la mascarilla en lugares públicos y la importancia de seguir llevando a cabo movidas higiénicas, como lavado frecuente de manos, el uso de guantes, el uso de geles y respetar la distancia de seguridad entre las personas. Por un lado, ese es el objetivo y, por otro lado, la campaña pone el acento en cómo hay que tratar estos materiales que no se tienen que tirar a cualquier parte, que no son reciclables y, por lo que, hay que separarlos, aislarlos en bolsa y depositarlos en el contenedor gris para evitar posibles contagios y para mantener el planeta limpio de plástico. Por eso, en su mensaje explica que, bueno, protégete y protege a los estudios, protege el planeta. Es una realidad que el abandono de guantes y mascarillas desechables se puede convertir en un problema medioambiental y, bueno, tanto la mascarilla como los guantes nos protegen de la propagación del virus, pero si no hacemos un uso responsable y terminas en las calles, en el campo o en el mar, como ya estamos viendo en algunos casos, ponemos en peligro nuestro entorno y ponemos en peligro nuestro medioambiente. Por eso, desde la Diputación Provincial de Málaga, desde la área del medioambiente, hemos puesto en marcha esta campaña con vídeos, con carteles que hacen referencia a la responsabilidad de cada una de las personas con mensajes como «Hoy más que nunca, tú eres parte del nuevo mundo, cuídalo y protégelo, y cuida y protege, ama y siente, respira y vive». Queremos, desde la área del medioambiente, desde la Diputación de Málaga, queremos que la ciudadanía sea plenamente consciente de que esta está en nuestras manos, no solo que la propagación del virus se frene, sino también que respetemos al medioambiente y que, por evitar la propagación del virus, no creemos un problema medioambiental. Esta campaña, como bien sabéis, se desarrolla con el hashtag de Málaga Viva, Málaga Vida, que forma parte del conjunto de iniciativas de Málaga Viva, el programa que promueve la Diputación de Málaga para luchar por la lucha contra el cambio climático y, además, involucrando a los municipios en la responsabilidad local y la sostenibilidad, así como haciéndolos partícipes, haciendo partícipes a la ciudadanía a través de acciones de educación, sensibilización y concienciación medioambiental. Por otro lado, siguen en marcha otras campañas de la Diputación de Málaga, del área del medioambiente, como el de las toallitas húmedas, para evitar que se desechen en el hilo de oro, que provoca también efectos nocivos sobre el medioambiente y graves perjuicios económicos, tanto en los hogares como en las estaciones depuradoras. Bueno, prácticamente he resumido un poco todo lo que es el objetivo de la campaña, la idea que tiene la Diputación de Málaga, bueno, de proteger el medioambiente, porque nos hemos encontrado también con un problema, ¿no?, el problema del desecho, tanto de mascarilla como de guante. Empezamos a recuperar, como decía anteriormente, esa normalidad, empezamos a tener una actividad diaria similar a la que teníamos anteriormente y, a partir de este momento, pues tenemos en nuestro día a día el uso de estos materiales que, como otros elementos, como otros envases, otras cosas que podamos tener en nuestro día a día, hay que saber usarlo y, además, hay que saber desecharlo. Me reitero en el agradecimiento, tanto de Mariló como de Rocío, creo que ha sido un acierto la campaña. Y para finalizar la rueda de prensa, no sé si tenemos preparados algunos de los vídeos y de los carteles que compone la campaña, vamos a pasar a verlo y, al finalizar la rueda de prensa, si alguien tiene alguna pregunta o cuestión que plantearme a mí o a Mariló o a Rocío, pues estará muy encantado de atenderos. Yo no veía nada, por favor. Gracias. 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 Gracias.